Corría el año 2004 y en el mundo el 6 de enero en Dubai, comienza la construcción de la estructura más alta creada por el hombre, el Burj Khalifa. Después, el 4 de febrero, Mark Zuckerberg funda Facebook. Un visionario, ¿eh? Mal no le fue. Un poquitito de tenis, ¿les parece? Gastón Gaudio, campeón de Roland Garros. Primer título de Grand Slam de su carrera, una final con Guillermo Coria, que vamos a recordar por siempre. Y en la Fórmula 1, Michael Schumacher consigue su séptimo y último título de campeón del mundo. Aquí en nuestro país, aquel preolímpico sub-23, ¿se acuerdan? Ahí en diferentes partes de Chile. El 15 de marzo se funda Walpén en la región del Bío Bío. Esta no me la sabía. Y el 3 y el 4 de diciembre, la Teletón de aquel año, 11.000 millones. Un poquito más. No es malo, ¿eh? No es malo. Ya nos va a tocar ahora a fin de año también la Teletón. Pero, ese mismo año, es el año deportivo más importante de nuestra historia. Obvio. Dos oros, una plata, perdón, un bronce. Dos oros y un bronce en el tenis. Bueno, aquí yo tengo al hombre de los oros. En este capítulo especial de Archivos de Juego, que aquí comienza. Archivos de Juego. Archivos de Juego. Con Coquevia. Un podcast original de Radio Pauta. 100.5. Una presentación de Betano. El juego comienza ahora. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Archivos de Juego de Oro. Sí, porque se cumplen. Hoy día arrancan. Esto lo estamos grabando, si usted nos escucha, un 13 de agosto. Y hoy, si no me equivoco, Fran Vargas, que me sople el dato. Hoy arrancan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Juegos Olímpicos, no se nos van a olvidar nunca más. Y yo tengo al doble medallista de oro aquí en la mesa, señores. Extraordinario. Gracias, Nico Masú, por venir y por estar con nosotros. ¿Cómo estáis? Hola, Coque. Bueno, gusto saludarte. Feliz de poder venir a compartir un poco contigo en la radio. Ahí hemos estado en contacto para hacer alguna entrevista. Bueno, me fui a Europa. Estuve ahí en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y ya aquí en Chile, tratando de promover la exhibición y tratando de preparar las últimas cosas antes de la Copa de B. Oye, y este, bueno, llevas ya varios, hartos ratos por diferentes medios, porque están promocionando esta exhibición. Se cumplen 20 años. Pero yo no, esta no me la sabía. No, esto no incluye solamente a ti y a Fernando. No, no, claro. Esto es una celebración de los 20 años de Atenas 2004, con los personajes más importantes de esta historia. Que son los que jugamos, en el caso mío, la final. Marty Fish por el oro. Y Taylor Dent, el bronce con González. Así que va a ser una linda celebración el día 20 de agosto a las 20 horas en el Movistar Arena. Así que esperar que la gente nos acompañe. Va a ser súper importante para nosotros, porque es como celebrar algo, un hito que es lo más importante en nuestras carreras, en nuestro país. Este evento no se ha hecho en Estados Unidos, o en otro lado. Se va a hacer acá. Y creo que para los jugadores americanos también va a ser súper lindo para ellos poder venir a compartir con nosotros. Se les nota demasiado que son gringos. Extraordinario, como entienden, el esporte de invento. Porque cualquiera diría, ¿y qué muy le dio a prestar para que los gringos vienen, te ponen la mejor de las actitudes? Y además creo que se cierra un buen proceso, en el sentido de que son 20 años de día de la mes. Pero ustedes están plenamente activos, o sea, va a ser una buena exhibición de tenis. Sí, mira, se venía hablando hace varios años. Algún rumor hubo cuando llegamos a los 10. Claro. Pero yo creo que fue mejor no hacerlo a los 10, fue mucho mejor hacerlo ahora a los 20, porque da un plus especial. Todavía estamos en una edad que podemos jugar bien al tenis. Claro. Estamos en forma, nos gusta jugar. Yo y varios de los que estamos en esta edad estamos metidos en el tenis. El caso de Taylor Dent tiene su academia. Marty Fish hasta hace poquito fue capitán de Copa Evie de Estados Unidos. Fernando también juega harta exhibiciones. Yo estoy con mi trabajo full tenis, así que va a ser un lindo evento y recordar algo tan histórico. Entonces, ¿20 de agosto? 20 de agosto a las 20 horas en el Movistar Arena. Ahí está. Y vamos a pasar el dato en la radio para que la gente vaya al aire en pauta de juego y para llenar ese Movistar Arena, porque se lo merecen. Y además, mira, todo tiene que pasar por algo. El otro día hacía el podcast con Alfonso Viro Rizaga, medallista de plata en tiro en Seúl 88. Y sin querer fue, lo grabé el lunes después de que la Fran Crovetto agarre el oro. Increíble. Eso fue suerte. Bueno, y ahora resulta que ustedes pensaron en los 10 años, mira, no, ya, hagámoslo para los 20. Y viene de unos Juegos Olímpicos en los cuales nosotros tuvimos un oro y una plata. Entonces, como que el olimpismo está a flor de piel. Así que va a ser un buen, seguramente un excelente evento. Ahora, cuando ustedes pensaban en, o sea, ya nos vamos a tener, tú sentías y eso así como que, mira, a lo mejor puedo conseguir una medalla. O lo vais viendo en el camino. Porque igual, no sé, como que siento que para el tenis es diferente el tema de los Juegos Olímpicos. Tal vez patinó, porque tení Chile demasiado arriesgado. Pero como que los tenistas medio que lo miran un poquito de reojo porque de verdad que no, recién ha intentado que sume puntos, pero antes era por la patria nomás. A ver, bueno, a ver, en el, en el, en Atenas 2004, si veía el cuadro de Singly Doble, estaba en los mejores del mundo. Claro. Y estaba durísimo. Ver a Djokovic como gana y como celebra y nunca verlo así. Después de que ganó todo lo que ganó, también te das cuenta de que es algo especial y es algo que todos luchan. Porque son cada cuatro años y uno como deportista no tiene tantas oportunidades. O sea, tenés que mantenerte en el tiempo cuatro años, tener un buen ranking, estar sano, estar en buen nivel. Cuando llegamos a Atenas 2004, en el caso de nosotros, al principio, bueno, llegamos adaptándonos a las condiciones de juego. Era bastante rápida la cancha, había un poquito de viento y nosotros con Fernando jugábamos doble cuando nuestro calendario se podía porque nosotros nos dedicábamos al Singly. Entonces, había ciertos tonelos que jugábamos también para prepararnos para la Copa de Avis, pero lo hacíamos bien porque jugábamos desde niños y nos conocíamos mucho. Sí, porque el otro día le preguntaba al Nico Yarri, le digo, ¿para qué jugáis doble? Y me dice, mira, lo que pasa es que tenés que entender que de repente uno necesita, no sé, estoy medio mal con la volea o quiero sacar mejor. Y además me dice, me gano un partido y con ese partido está pagada toda la semana del staff porque viajan con no sé cuánta cantidad de gente. Ustedes lo hacían porque pensaban en la Copa de Avis y porque además lo pasaban bien, pues se cachaban mucho. Mira, yo creo que también y te ayudan en tu juego, en mejorar muchas, muchas cosas. O sea, yo siempre lo tomé esa fórmula. Aparte que me gustaba jugar al doble. Imagínate que yo desde chico siempre jugué doble. Debuté rápido en la Copa Avis. Terminé número uno del mundo en junior en doble. Gané Wimbledon en doble. US Open, terminé número uno. Entonces, siempre me gustó. Y aparte tenía un compañero de la misma edad que lo hacíamos bastante bien y no entendíamos. Podíamos ayudarnos en ciertas cosas en el juego. Nos potenciábamos. Entonces, eso por un lado, cuando llegamos para allá, cada uno tenía su propia historia. Fernando estaba jugando bien, yo estaba jugando bien. ¿Tú estabas ahí 10? Yo estaba peleando el top 10. Y Fernando 16. Por ahí, sí. Entonces, igual, claro, llegan bien. Sí, llegamos bien. O sea, había una fila de, digamos, los protagonistas, los favoritos de siempre que estaban ahí arriba. Rodrik, Federer y otros. Y tú me decías, tampoco me acordaba, la cancha muy rápida. Digo, ¿cómo te sentías ahí tú? Porque tal vez, no sé, más cómodo, rápida para Fernando que para ti. Pero están estos mitos. Como que no, si Mazú en canchadura no andaba también. Que el finalito más termina en canchadura. Sí, lo que pasa es que en mi carrera, eso cambiaba con el tiempo. O sea, acá en Chile, por ejemplo, cuando yo empecé a jugar tenis, no había canchas rápidas. No, no existía. Había una que de repente la ocupábamos para entrenar para Copa Edi o antes de un viaje que la tenía el pato cornejo ahí arriba. Claro. Y no había más. Entonces, cuando nosotros fuimos a jugar los mundiales por equipos de menores de 16, o yo llegué con 15 años a Europa, me tocó jugar en cemento, en canchas de alfombra o carpeta en ese tiempo. Y era otro tenis, me costó mucho. Mucho, al principio me sentía incómodo, pero era parte de mi proceso. Yo tenía que aprender a jugar ahí, porque el tenis se jugaba más moderno, era más rápido y me fui acomodando. Pero mi mejor resultado, mis tonos más grandes fueron en canchas de cemento, en canchas rápidas. Sí, es verdad. Mi regularidad más grande es, obviamente, en Arcillas, donde aprendí y donde más me gustaba jugar. Pero creo que mi mayor potencial lo pude lograr en cancha rápida, porque cuando yo estaba fino y estaba jugando bien, mi tenis se acomodaba bastante bien a esa superficie. Entonces, cuando llegamos ahí a Atenas, yo creo que el primer partido fue muy importante para mí, cuando jugué con Guga. Porque yo venía jugando muy bien, había ganado hace un mes Kitsbull, que había ganado la final a Gastón Gaudio y a Schuller, que estaba 5 del mundo. Pero ese año no había ganado ningún partido en cancha de cemento, ni uno. Venía jugando muy bien en Arcillas, pero faltaba algún detalle, que no puede ser por qué me está yendo bien en Arcillas y no en cemento. Me había tocado duros cuadros, en Toronto, Cincinnati, ¿verdad? Pero ese triunfo con Guga, como que jugué muy bien. Y ahí me agarró confianza, después vino los dobles y la historia ahí continuó. Porque además hay que recordar que se jugaba a 5. A 5. El doble a 3 set normal y la final de single y doble a 5. A 5, entonces... O sea, single y doble, digamos. Ustedes fueron acomodando, o sea, sumando kilometraje para llegar a jugar 5 y 5, digamos, por así decirlo. Nadie esperaba que se fueran siempre a 5 sets. Lo cierto es que, bueno, como dices tú, le ganas a Guga Courten y eso fue como... Ya, arrancó bien, porque tampoco era el ideal del cuadro, por así decirlo, y después era... No, claro, el cuadro era... Cuando veo que me tocó con Guga era un cuadro duro. Aparte, ese partido fue en la cancha número 1, que fue la segunda más grande. Y era una Copa Davis. O sea, hasta lleno chileno y brasilero era impresionante. Pero yo hasta el día de hoy veo esas imágenes y... Cuando cerré el partido lo cerré con una fuerza importante. Porque había que ganar la Guga. Sí, y 6-4 en el tercero. Sí, y terminé con un punto muy increíble. Y de ahí empezó. ¿Y te deja arriba? Sí, después empezamos a ganar los dobles, los singles, y ahí empezó. ¿El desgaste en el doble es menor al del single o eso también es mentira? Porque me imagino que recorre menos, pero hay que ir para adelante, para atrás, hay que estar muy atento. Tal vez te pones de acuerdo, mucha concentración. Mira, no, obviamente que hay un desgaste menor, porque son dos en una cancha de tenis. Pero de la forma que nosotros jugábamos con Fernando, que jugábamos atrás generalmente. Claro. Bueno, mezclábamos también con el juego en la red y todo, pero creo que nosotros teníamos la ventaja que nosotros, a los doblistas que realmente entrenaban solamente eso, como los hermanos Brian, o los que estaban solamente dedicados a eso, tenían jugadas y entrenaban eso. Y eran mejor que el resto. Entonces nosotros teníamos que tratar de entrar a la cancha y hacerlo sentir incómodo. Entonces jugando de fondo y pegando fuerte, cambiándole un poco las ideas de juego a ellos, claro, obviamente eso trae también un poquito más desgaste del doble normal, porque estamos jugando atrás, corremos mucho, tenemos que tirar bastante, pero sí es menor el desgaste. Lo que pasa es que se va acumulando. Va jugando tres, cuatro horas singles, después de la tarde el doble, después así. Por eso ahora hubo varios tenistas que yo vi en París 2024 que me sorprendió, entre comillas, porque jugaron single, doble y doble mixto. Claro. Pero, claro, ahora te da esa posibilidad, porque jugabas el doble, dos sets y un super tabler en el tercero, lo mismo en el mixto, y el doble a tres sets. Entonces, pero también, más que te canse físicamente, es de repente te puede tocar jugar tres partidos un día. Claro. Entonces, tenés que estar en el club desde la mañana hasta la tarde, entrar a la cancha, preparar, te va cansando, y eso al otro día a lo mejor tenés que jugar un single y te puede tocar un poco. Estás escuchando un podcast de Radio Pauta 100.5. Estrategias distintas, además, ustedes, claro, empiezo a recordar, y claro, ustedes se paraban atrás, los dos con muy buena derecha, y moler a palos a unos doblitas que estén en la malla, uno dice, bueno, es parte de la estrategia. Sí, hay que pegarle 15 veces porque el doblista va y te bolea y te mantiene. Claro que ellos tienen muchas más ideas que nosotros adelante. O sea, viven de eso, entrenan en eso todo el día, la jugada, si pega hay un pelotazo, tienen más reacción que tú adelante, pero nosotros tenemos la ventaja de estar atrás y poder incomodar pegando fuerte, con spin, bajándola, porque ese era nuestro juego. Oye, y después empieza, hay toda una historia con los gringos, esta tampoco me acordaba, Spadea. Era duro. Era duro en cancha rápida. Aparte me tocó jugar en las canchas laterales, que son chiquititas, y Spadea jugaba encima de la línea, no seguía para atrás, revés de locos. Entonces, cuando uno juega en una cancha así, como que sentís que no tenís tanto espacio. Entonces era más difícil. Jugué bien, lo conocía bastante. Yo pensé que ganaste en dos sets. Sí, jugué muy bien. Ahí ya empecé a mostrar solidez. Sobre todo en cancha rápida no era fácil, Spadea. Cuando él estaba fino, era muy duro. De hecho, tuvo grandes triunfos él. Bueno, y va avanzando todo. Y yo estaba viendo aquí el cuadro, está bueno, porque veo el cuadro y va avanzando Carlos Moyá, y va avanzando Iván Lubicich, y va avanzando Tommy Robredo, y va avanzando Roger Ferre, que se cae con Verdich. Verdich. Que se cae con Verdich. Ahora, después cuando nos vamos a octavo de final, por así decirlo, porque ya voy a meterme en eso, pero es que en el camino por el otro lado, por el doble, cuarto final, los Bryan. Y ahí, porque también hay que ser, cualquiera diría como chileno, ah, bueno, aquí caga. Porque venían los mejores de la historia. Pero usted a los Bryan, no te voy a decir que los tenían de hijo, pero los gringos yo creo que se complicaban desde ese partido en el pasto, entre medio del desierto, una serie Copa Davis, y aquella vez que fue otra vez donde a ustedes le hicieron daño. Como que, no me preguntéis por qué esa sensación de que estos los pueden incomodar. Si le ganaron 2-0 a los hermanos Bryan. Nosotros después de los Juegos Olímpicos jugamos en Roma también, y le pudimos ganar. Llegamos a semifinal ahí con Fernando. Creo que jugamos un par de veces más que nos ganaron ellos a nosotros. Seguro. No me acuerdo bien. Yo los conocí a ellos desde junior. O sea, yo me acuerdo que haber jugado en el US Open, en el cuarto de final, con un argentino que se llama Federico Cardinali, que era el número uno de una argentina. Y jugaban rapidísimo. O sea, se veía que iban a ser muy buenos. Aparte estaban dedicados a eso. Había uno, Bob Bryan, que era absurdo, que jugaba increíbles singles. El otro jugaba muy bien en la red. Nosotros decíamos acá en Chile, esto le llegan a ganar, y estos van por medalla. ¿En serio? Y aparte que tú dijiste ahí octavos de final. Ese día a mí me tocó jugar con André Yev. Sí, claro. Que fue el partido más duro físicamente de todos, excepto la final. Pero, ¿y por qué? Porque gané ese cuarto el tercero. André Yev tenía una pelota pesadísima. Venía de no jugar. Él le ganó a Caleri por Bokover. Ah, qué buen dato ese. No me acordaba. Venía de no jugar. Le ganaba a Caleri por Bokover. Me imagino, menos desgaste. Entonces, ¿qué? Era tanto el desgaste que tenía, que imagínate, me tocaba jugar con André Yev, que lo conocía perfecto, durísimo, y le ganó ese cuarto tercero, pero no sé, en tres horas y tanto, seguramente. Y ese día me tocó jugar a mí con los Bryan. Y yo estaba bastante tocado físicamente. Había un calor ese día. Digo, para la gente jugando, porque la gente se queda mucho de repente con el fútbol. Cuando dicen, no, mira, llega un poquito tocado este jugador que, no sé, tiene una contractura en el isquiotibial. En el tenis. Primero me imagino que estáis molido en todos lados. Después, todo lo articular, ¿no? Hombro, codo, rodillas. Sí, uno está acostumbrado a jugar con pequeños dolores. O sea, si es algo fuera de lo normal, bueno, te veis, pero ahí a medida que vas calentando, te vas soltando. Y ahí me tocó jugar el doble con Fernando, que también ya venía con un desgaste. Y partimos 4-1 abajo, me acuerdo. Todo muy rápido. Y ahí después fue todo mágico. Mágico. Empezamos a jugar increíble. Nos entraban todos los palos. Todo lo que hacíamos nos salía bien. Estábamos con mucha confianza. Y logramos ganar 7-5, 6-4. Pero fue todo muy rápido. Y de ahí, obviamente, que ya pasando a semifinales, ya en doble, por otro lado un single y yo, que me tocó jugar con Moyá, en cuarto. Yo he visto imágenes del partido con Moyá y durante un set y medio, lo que jugué fue increíble. Estaba muy cómodo. Me sentía ya muy acostumbrado a la cancha. Empecé a sentirme que podía ya ganar medallas. El 3 del mundo, por lo demás, Carlos Moyá. Jugué muy bien. Es que había cierto tipo de jugadores que a mí me gustaba jugar. Sobre todo los que jugaban parecido a mí. Los que tenían buena derecha, los que podía encerrar un poco por el revés, que es lo mismo que me hacían a mí. Porque a mí me gustaba eso, ser rápido de pierna, acomodarme, jugar largo. Si me daban tiempo de revés, yo me sentía más cómodo. A mí lo que más me costaba eran los jugadores que jugaban muy para adelante, muy rápido, que no me dan tiempo para ponerme derecha, o los que me jugaban rápido al paralelo. Pero bueno, eso lo trabajé mucho. Yo trabajé siempre en moverme muy rápido hacia la derecha para salir fuerte y cruzado. Y eso fue uno de mis mejores momentos cuando me sorprendían acá para salir cruzado. Sí, yo revisando algunas imágenes como ya, que como dices tú, eran medio parecidos, de repente habían rallies de cuatro o cinco pelotas completamente cruzados, los dos invertidos para jugar con la derecha y ninguno se atrevía al paralelo porque sabía que venía la derecha, esta que decís tú, corriendo a buscar la pelota para meter un palo cruzado. Todo eso también es más desgaste porque el invertirse y todo, obviamente jugáis con tu velocidad y cuando ustedes le ganan, pero por el lado del doble, le ganan a los Bryan, ¿qué se dicen? Porque no son giles, ustedes cachan, ven los cuadros y dicen, oye, ¿sabes qué? Le ganamos a los mejores y esta cuestión está abierta. Sí, lo que pasa es que después teníamos a Lubicic y Jansic. Claro, dos que sacaban a cuatro mil kilómetros por hora. Impresionante, o sea, quebrar el saque a esos dos era muy duro, entonces, mínima desconcentración, te quiebran y después quebrar es durísimo. Y aparte que eran grandes singlistas y jugaban muy bien y nos conocían, nosotros conocíamos ellos, entonces era un partido difícil, o sea, cada valla era distinta porque te tocaba con la mejor pareja de la historia, después te tocaba con dos singlistas que jugaban un World Doble, después te tocaba con los alemanes que también son grandes singlistas y vienen ganándole a todos por el cuadro de la llave de ellos, entonces, cada partido tiene su propia historia y nosotros íbamos sintiendo que ya, es un todo, al principio de la semana en el club, digamos, vamos a jugar el tenis, estaba lleno de gente. Yo cuando empezaba a estar en cuarto, en semi, ya no queda poca gente. En el vestuario ya no te tocaba ir con casi nadie y empezás a sentir ese silencio, esas cosas que decís, bueno, seguís quedando tú, vamos quedando nosotros y te vas sintiendo que te caes más cerca. Y antes de meternos con esos croatas que eran unas bestias y ya en el mismo partido como ya, ¿cómo era el tema del equipo, del staff? Porque estaba el Pulga, estaba el Pato Rodríguez, y tú eran dieciséis, dieciséis, perdón. ¿Se habla algo medio táctico o alguna cosa es puro vamos, vamos? Porque de verdad que hay que estar ahí como acompañando, sosteniendo, porque ustedes seguían acumulando kilometraje. no se habla de todo, o sea, cómo había que jugar, cómo enfrentar a tus rivales, Fernando, tú tienes que hacer esto un poco hoy día, tú esto, aparte teníamos dos personas al lado que nos conocían mucho, entonces sabíamos la parte táctica, también recuperarnos físicamente, hablar mucho, o sea, y también entender de que íbamos ganando confianza y estábamos preparados para lo que viniera, yo creo que eso también fue algo súper importante, nunca tuvimos miedo, nunca tuvimos dudas, sabíamos que teníamos que asumir si de repente estábamos desgastados físicamente, porque eso también era consecuencia de que veníamos haciéndolo bien, porque veníamos ganando, al final, ¿sabés lo que pasa? que para llegar a esa instancia también hay una preparación de años, porque la Copa de Evian antes se jugaba cinco o seis, jugábamos bien el sábado y domingo, siempre con Fernando, entonces sabíamos el desgaste, no era algo que fuera fuera de lo normal, obviamente no hubiera gustado estar mejor físicamente, sí, pero teníamos que manejarlo. Ahí tengo que hacer un paréntesis, ya que tocaste Copa de Evian, porque tú ahora eres capitán de Copa de Evian, o antes eran muy bestias, o ahora como les pusieron son generación de cristal, los que se quejan por el tema de Copa de Evian, de hecho, cuando termina esta situación de jugar a cinco sets y lo del local visita y todo eso, hablamos grupo mundial, todos dicen, no, es que esta jornada de viernes, sábado y domingo a cinco sets me demoro tres semanas en recuperarme y ustedes a la semana siguiente estaban jugando otra vez. Bueno, la verdad que eso se habla mucho hoy día, digamos, con, yo de repente, no sé, los restaurantes de la sala jugadores, con la época mía y se habla de esto, mira, nosotros jugábamos tantas horas, se jugaba en este formato, simplemente, yo no sé, ha cambiado nomás, yo creo que la gente que está a cargo de la ATP o a cargo de la ITF está buscando ciertos cambios que pueda, no sé, que el tenis sea más atractivo, cuidar más a los jugadores, el año es largo, y también en la época nosotros quizás nos trataban de cuidar, simplemente que había ciertas reglas, pero yo la verdad que no trato de pensar tanto en eso, yo me siento igual agradecido de haber podido tener esa oportunidad de jugar esas copas de a cinco sets, de jugar esas finales a cinco sets, de todo eso, porque al final eso me hizo más fuerte y si estuviera en esta generación también me adaptaría a esto, o sea, tampoco pienso mucho en eso, son distintos momentos nomás. Y tal vez puede ser un tema más físico en el sentido, no solamente de preparación, sino que de desgaste hoy, porque juegan una velocidad, juegan un cambio más, digamos, porque uno ve y Federer se retiró porque la rodilla no le aguantaba más y uno ve que Alcaraz, que el próximo monstruo que pareciera igual tiene algunos problemas, lo de Diokovic fue algo traumático, ahí tiene una bestia, ahí tiene otra bestia física, no se lesiona, no le pasa nunca nada, le acaba de pegar entre comillas un paseo Alcaraz en los Juegos Olímpicos, siempre hay todavía de esos. Han cambiado mucho también la tecnología, la alimentación, yo me acuerdo que en mi época, claro, uno sabía más o menos qué tenía que comer, los horarios, etcétera, porque eso te lo van enseñando y uno lo va aprendiendo, hoy día ya eso es mucho más, hoy día se come, no sé, mucho más cuidado con el gluten, veo de repente jugadores que bajan al desayuno con sus propias cereales, comen distintas cosas, antes era un poco más, más tranquilo en ese sentido, pero los tiempos van cambiando y está bien porque también uno tiene que ir cuidándose, hoy día la carrera se ha alargado mucho más, nosotros cuando teníamos 30 años nos hacían creer o creíamos que estábamos entrando en la etapa final de nuestra carrera y hoy día se puede alargar, o sea, Djokovic te gana con 37 años los Juegos Olímpicos, Nadal con 36 años te ganó dos veces dos Grand Slam, Ferrer se retira con 40, entonces, y eso es muy bueno también para la día del deportista porque tenés más años, así que eso es bueno. Ya nos metemos cuarto final por lado y lado, me quiero meter en el doble porque claro, insisto, uno va recordando también y además hay podcasts en los que uno tiene que estudiar mucho, no sé, cuando hice el podcast de la Nadia Comaneci el año 70 y tanto entonces uno tiene que estudiar, esto lo tengo clarito en mi mente pero hay cosas que a uno se le van olvidando, la verdad se me había olvidado que jugaban contra esos dos animales de los croatas. Durísimo. Y te digo una cosa, nosotros jugamos hace partidos, perdón, que esa es la semi y el doble. Claro, la semi y el doble, nosotros jugamos hace partidos en la cancha la tercera más grande, que era la dos y en esa no había tele digamos como hoy que estaban llenos de cámaras, había, no sé, creo que había un canal de televisión TVN creo que estaba transmitiendo por el costado o ciertas imágenes. En ese partido nosotros tuvimos un breakpoint en el 4 iguales del tercero y increíble todas las cosas que uno se acuerda, un punto increíble que era breakpoint para ellos, o sea, si nos quebraban sacaban para el partido. 5-4 para sacar. Un punto que Fernando también se acuerda. No, Nicolás, déjenmelo hasta ahí, terminamos este primer capitulazo de esta gesta histórica que fue Atenas 2004, pero antes sueñas con disfrutar en vivo de los mejores partidos del continente, participa con Betano y gana uno de los cuatro paquetes para alentar a Chile en Buenos Aires por las clasificatorias al Mundial 20-26. Prepárate, hay más destinos durante este 20-24 a viajar con Betano. Ustedes se quedan esperando próxima semana la segunda patita de esta entrevista extraordinaria junto a Nicolás Mazú y la gran gesta de Atenas 2004. Un abrazo, nos vemos en la próxima. Archivos de Juego Archivos de Juego con Coquevia Un podcast original de Radio Pauta 100.5 Una presentación de Betano El Juego Comienza Ahora que aprovecho un gran gestión y aprecio un gran gestión ¡